Con Juan Carlos Celedón, bueno Juan Carlos, seguimos con la denuncia aquí. Vemos que ahorita que veníamos, estaban aquí unas personas orinando y haciendo necesidades fisiológicas. Esto no es un muladar, esto es arte. Aquí podemos apreciar estas lindas pinturas que Juan Carlos con su fundación, muchos niños. Vean, hermosas pinturas, costumbristas. Y no hay derecho de que hayan convertido esto en un muladar, Juan Carlos. Como te venía comentando, pues la situación es preocupante, por lo que ya íbamos aproximadamente 3 o 4 meses en la misma labor, tratando de recuperar el espacio y apropiarnos de él. Y tristemente algunas personas que son inconscientes y con falta de cultura, están echando por el piso todo lo que hemos venido haciendo. Bueno, un llamado para las autoridades, para la... Bueno, invitamos a la policía ambiental, la policía comunitaria, a la autoridad ambiental, el DATSA, a la UDED, para que nos apoyen, para mantener el espacio adecuado para la comunidad. Bueno, él es Juan Carlos Celedón, es el actor intelectual de esta maravillosa obra, que unos poquitos no la valoran, pero en su gran mayoría aplauden esta belleza de estas pinturas. Ya lo informador hace un llamado a las autoridades que tienen que ver con el tema, para que se apertonen de este sitio. Repetimos la dirección, Avenida Ferrocarril, con Carrera Quinta. Aquí nace el centro histórico de la ciudad de Santa Marta, y es un sector muy concurrido, ya que esta es la vía alterna al puerto, la vía a la bahía de Santa Marta, y por aquí también se va la ruta a Taganga y al barrio Pescaíto. Ya lo informador, apoyando la cultura de la ciudad de Santa Marta. Gracias.